¿Cómo andan? Aquí estamos, el programón de día viernes ya próximos a este fin de semana largo. ¿Se acuerdan por qué fin de semana largo, no? Porque no tiene nada que ver con el Día del Niño. Porque el 17 de agosto pasó sin pena ni gloria por la mayoría de los castelletes. Saben, bueno, el colegio de los chicos conmemoraron la muerte del general San Martín. Pero bueno, vamos a contarlo un poquito más, pues hacemos historias de ingenanos, que tenemos un cierre musical con todo esta Fabián Gallardo probando, así que va a ser un lujito tenerlo acá. Y muchas sorpresas, muchas novedades y muchos regalos conmemorando el 21 de agosto Día del Niño. La moda del día de hoy, ¿se las muestras parece bien? Como siempre, hubo mani con los fiestitos. Ya las últimas, lo último del invierno, ¿eh? Así que vamos a, hay que pasar por Córdoba y España y también por Córdoba, ahí se ven las medias. Por Córdoba y España y también por Córdoba, casi mitre, ¿eh? Bueno, este conjuntazo de Lilac Grace es una calza que tiene una tira, no sé si se nota, a ver, porque como es todo negro, Sí, tiene una franja, es con récord, es una calza muy, pero muy linda, que me trajo exclusivamente Jorgelina Coqui Flores, quien es la diseñadora de Lilac Grace, junto con esta remera que me encantó, esta cruz maravillosa en blanco y negro, que ya es un adelanto de lo que se viene para esta temporada primavera, de verdad, y así que gracias, Coqui, que se vino hasta acá. Lilac Grace, que lo puedes encontrar los mejores, lo que eres, que más onda tengan seguramente tienen Lilac Grace. Lo acompañamos con este detalle, esta pulsera hermosísima de maraña, que es toda trabajadita, toda trenzada a mano, que también tiene una crucecita. Así que mira, todo combinadito, crucecitas que quedan requete lindos, las unidades también en negro, que lo hacemos a Limey Ferreira, que está en Donato, también está en Rufa, ahí en Mendoza 40 de 65. Qué grande Rufa. ¿Les gusta el peinado de los chicos del control? Y las puntas esas vivas, me vuelven de mal para mí. Mucho movimiento, mucho movimiento, y batidito, para el día viernes que se viene hoy. Mucho batido, mucho batido, porque además esta noche vamos a estar todos festejando el cumple de Nucocari Santamarindo, así que vamos a estar ahí, así que a no perderse la gran fiesta de hoy. Vamos todos desde acá. Vamos, vamos. Estamos todos invitados, así que bueno, muchísimas gracias a la gente que nos acompaña por estar ahí, y seguramente todos quieren saber qué tenemos hoy, ¿o no? Sí, por favor, por favor. ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¿Es Superman? ¡No! Es el pollo que cada vez vuela más alto. Se infló el pollo. Y no es que vengan cada vez más grandes, sino que vienen cada vez más caros. No se vendrá el pollo para todos. Por favor, Cristina. ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy? El canal ya tiene a los 11 cabarecitas amarillas listos para ahuyentar al lobo en el gigante. Los lepros le rezan a sus delanteros para ver si el domingo, cuando reciban los bosteros, alguno la embocca. ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy? En una velada especial con la mejor gastronomía y un cocinero de lujo, nos damos el gusto de probar las exquisiteses que nos trae Donato Di Santis. Los chicos del living las probaron. A las exquisiteses, digo, mal pensados. ¿Qué, qué, 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 qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy? Amigos de la TV, llega el viernes, fin de semana largo, a ponerle temperatura, porque el clima está polar. Ositos míos, agarra el soporte del televisor, porque aquí comienza... ¡No, no, 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 no vale! Tan divertido. Nada, ¿para qué nos metes? Mía. Se pierde la magia. Se pierde la magia. ¿Qué es eso? Ayer me dijeron, ¿cómo es eso? Hablar de las lolas en televisión. ¿Te metaron? ¿Viste? No, 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 pero bueno, se ve que a alguno le molestó. ¿Algún retrogrado? Sí, sí. ¡Oh! Hay un videíto que te, digo, le está rompiendo, ¿no? ¿Vos decís? Con el duquete tuyo de ayer. Bueno, digo que se ve mejor en internet que al aire. ¿Ah, sí? Sí, porque me compararon más o menos con Moria Kazan ayer cuando mi hija me veía. ¡Mira! Sí, que me veía así, re grandota. No, pero ¿quién te comparó con Moria Kazan? Digo, bueno, pero es también lo que pasa. ¡San los, todos los! ¡Gracias!